Después del análisis y debate de los puntos expuestos en la reunión ordinaria, se concluye primero, que el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, a través del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental, COE Santa Cruz, se declaró en emergencia mediante el Decreto Departamental número 410 y desde febrero viene atendiendo a 18 municipios que han declarado el desastre municipal, entre paréntesis inundaciones, déficit de precipitación, vientos fuertes sequías e incendios forestales, cierro paréntesis. El mismo cumple los nueve meses de vivencia en noviembre. A la fecha han ingresado al COE Santa Cruz 14 declaraciones de desastre por sequía, de las cuales 5 son de municipios declarados en desastre por sequía e incendios forestales, los cuales van a respaldar el nuevo decreto que ya se está elaborando. La Comisión de Primera Respuesta ha recibido alertas de incendios forestales en áreas de difícil acceso, lo cual imposibilita la atención rápida. Debido al riesgo al que se puede exponer a la fregada de bomberos, se pedirá apoyo a la Policía Nacional y el Comando Conjunto de Respuesta a Intentos Adversos para poder ingresar a estas zonas y sofocar los incendios que se encuentran activos. El Viceministro de Defensa Civil será el enlace para coordinar las atenciones y optimizar estos recursos. Se solicita a todas las instituciones, en especial a las autoridades municipales, a que no se politice la atención de emergencias y se mejoren las coordinaciones. El responsable de la ABT solicita a los asambleístas y autoridades analizar el artículo 206 del Código Penal y viabilizar un proyecto de ley para su modificación y endurecer las penas por incendios. Se solicita que de esta reunión ordinaria el COE salgan los lineamentos de coordinación como un compromiso entre el nivel nacional, departamental y municipal, con el fin de precautelar la vida y protección de la biodiversidad. El Colegio Médico compromete el apoyo institucional al COE para la atención de estas emergencias. Se desarrollarán reuniones ordinarias de la Comisión de Primera Respuesta para coordinar las operaciones. Se continuarán las reuniones de coordinación y planificación de acciones a mediano y largo plazo para dar soluciones definitivas y estructurales a través del Viceministerio de Defensa Civil para trabajar con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Se recomienda a la población evitar las quemas, chaqueos y denunciar ante las autoridades competentes para iniciar los procesos conforme a ley. La ABT dará la información de las autoridades de las autorizaciones de quema a solicitud de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. La Federación de Empresarios Privados se compromete a apoyar las coordinaciones con el sector productivo y el COE. Bueno, el gobierno departamental ya ha desembolsado casi 6 millones de bolivianos y ya se está gestionando un nuevo decreto ya en torno a la emergencia por fuego que habilitará para que el Ejecutivo Departamental siga haciendo las modificaciones y las discusiones presupuestarias que sean necesarias para seguir atendiendo esta emergencia. Primero, como ratificar el pueblo europeo, a través de los medios de comunicación, la voluntad de nuestro gobierno, a través del presidente Lucho Arce, de trabajar de forma combinada con el gobierno departamental de Santa Cruz y con todos nuestros municipios para hacer frente a los distintos eventos al resto que se presentan en el departamento.